La que descarga League of Legends para jugar contigo Para quien no entendió, es un Chevrolet Bolt, un auto eléctrico, el loco adoptó un generador de energía para cargar las baterías con el tiro de las ruedas Nice Esto todo es una genialidad Prendiendo por primera vez la PC que armaste Amor, vamos a jugar Amor, estoy jugando con uno Si ya no quieres jugar conmigo, solo dímelo Sé que soy maniquita, pero me esfuerzo Pobre manica Cuando te toca un soporte agresivo Espérate a que farmé Es sin miedo al éxito Banda, hoy empiezo a ver Naruto Naruto Oye, sí Está bueno Está bueno en Naruto Eren ¿Necesitas una mano? Eren Mi lista de animes pendientes Lo que he visto La nada mismo, estoy igual No necesitas proteger a Elizabeth Es perfectamente capaz de descuidarse solita A ver, por tú, por qué no eres como elisa Jajajaja Malditos recuerdos del Resident Evil 4 Pero miren nada más, qué belleza Qué espectacular Pero qué suculento Jajajaja Yo abro tres ventanas sin Chrome Mi laptop Jajajaja Un puto motor de hélice Una hélice, mejor dicho Creo que tiene de raro A ver, más de cerca Jajajaja 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 Me está agarrando con el pelo Jajajaja Cuando acabas de subir al taxi Y pasa el bus vacío Jajajaja Jajajaja Hace tiempo atrás Los cuatro dedos vivían en demonía Pero todo cambió Cuando el dedo índice atacó A tu maldito suerte Por eso nadie te quiere coger Jajajaja Chico guapo Chico musculoso El chico que te trata bien Y te hace reír Jajajaja Jajajajaja Hijo, tengo que decirte algo ¿El qué, papá? Fuiste adoptado ¿Cómo? Quiero conocer a mis padres biológicos Estos padres biológicos Somos nosotros Los nuevos vienen mañana a recoger Jajajajaja Me pasaron de vergas Hace ciencias Estos antepasados cometieron crímenes atroces ¿Y qué culpa tengo yo De que mis papás votaron por Chávez? Jajajajaja Jajajaja Maldad Maldad Monitor 1 Monitor 2 ¿Dónde está el cursor? ¿Dónde está el cursor? El cursor Estás absolutamente quieto Su visión se basa en el movimiento Me ha pasado Me ha pasado Su visión se basa en el movimiento Con esto te voy a hacer sentir el retumbar Jajajajaja Jajajajaja Se los comieron No puedes jugar todo el día ahí Al LOL hijo ¿Qué diría tu abuelo? Suidos de mierda Suidos de mierda Que vuelvan los militares Jajajajaja 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 Tu perro cuando estás triste Jajajajajaja Tómate el perrito Tu gato ¿Qué te pasa? Jajajajaja Jajajajaja Mentiras Lupita de Alesio Vaya, vaya hijo de tu puta madre Jajajajaja Jajajajaja Amo el olor del titeo No puedes sin tu marido Jajajajajaja Delicioso Jajajajajaja Buen día mi amor Que ganas tengo de tomar un cafecito ¿Quién será el que me lo preparará? No sé, pero ojalá haga uno para mí también Jajajajajaja Cuando deja las cosas para mañana Ya es mañana Puede ser Jajajajajajaja Todo para hoy que va ahora Dee Лions baby Roll in sun for sun protection como marinos se hacen milanesa para los que no saben inglés Jajajajajaja Jajajajajajajajajaja Jajajajajajaja Un lobito apanado ¿Y tienes novia? No ¿Y qué hace un tipo tan lindo sin novia? A llorar por los noches jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Venga tu puta madre, Andrea. Eres jefa del grupo, no dueña de nuestras vidas. Vete a la verga, Andrea. Ahora sí ya estaría listo para dormir. Pero se te ocurre decir... Te odio. Todos te odiamos. Oye, ya te saqué del equipo por no contestarme los mensajes. No mames, Andrea. Como verga te odio. Tus mensajes a las 3 de la madrugada. Que no duermes. Mejor sácate a la verga. Hola señora, ¿cómo está? ¿Le puedes decir a su hijo que me mande la parte del proyecto? No mames, Andrea. Ya te bloqueé de todos lados. Ahora me buscas por Facebook de mi mamá. No andan, no andan. Escucha música. Ve una serie o haz algo. De tu pinche vida. Oye, si te molesto con los 500 para el convivo del 14 de febrero. No mames, Andrea. ¿Cómo vas a hacer un convivo en plena pandemia? Aparte, ¿para qué vergas quieres 500 si siempre nos terminas dando un pedazo de pizza y una coca de lata? Buen día chicos, ¿cómo están? Eran buenos hasta que llegaras. Chicos, ya vamos por un año sin vernos. Los extraño mucho. Cada día que despierto te doy gracias a Dios por otro día sin ver tu mugre rostro. Hola profe, buenas tardes. Disculpe, ¿cuándo podemos revisar la tarea que dejamos pendientes? Chingas tu madre, Andrea. Oigan, me siento mal. Qué bueno. No mames, ¿quién volvió a meter a Andrea? Aquí se queda un pinche grupo culero. Ya la verga todo. Chicos, porfa, no sean groseros con Andrea. Ella solo quiere hacer amigos y caerles bien. No mames, profe, si Andrea ya lo acusó por el directo que no nos dio clases la semana pasada. Chingas tu madre, Andrea, el profe también. Yo, cuando agarro confianza, también agarro las nalgas. Doc, creo que estoy embarazada. No me baja. Oh no, maldición. Ya, Doc, ponga ese serio. Mi hermano le agarró su tarjeta a mi mamá y recargó pavos. Che, tú eres una escucha gritar. Oh, por Dios. Hay destinos peores que la muerte.